Haga justicia, nada más. La jovencita que está identificada, ¿usted la puede notar que era ella? Sí, claro, claro. ¿Ella iba con quién? Con un hombre, no sé quién. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó? ¿Usted recuerda? Yo recuerdo que me agarraron ahí, la mano por aquí, por este lado, y me traían nada más. Y ahí ya yo estaba bañada en sangre y de todo, no veía nada. ¿Llegó para dónde? Para el centro médico, a consulta. ¿Usted entonces era maestra? ¿Qué tiempo te lo dijo? Soy maestra, porque ese título solo Dios me lo va a quitar quizá. ¿Jubilada? Soy maestra jubilada. ¿Cuántos años? 49 años duré yo en el magisterio, 46 en nombrada y 3... ¿Por qué se no va a hacer dos cosas en su caso? ¿Qué por qué? Porque tenemos que terminar con esta delincuencia. Yo no tengo miedo, no, jamás. Porque muchos le pasan los casos en la calle y se quedan callados, por miedo a la delincuencia y entonces le estamos dando más fuerza a la delincuencia. Hay que agarrarlo, hay que atacarlo.